¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ingenio. Buenas tardes, chicos. Muy bien. Día de la lección, ¿verdad? Ya nos llegó el tiempo de la lección. Bueno, no olviden colocar, por favor, su presente en la lección, ¿sí? Entonces, hoy solo nos conectamos en este inicio de hora, porque tienen tres, todo el tiempo de la química orgánica, pues, para dar la lección. Lección unidad 1 planificada. ¿De acuerdo? Entonces, y por favor, no olviden colocar también el presente en la segunda hora del día lunes, ¿no? La que correspondería al PAE, la que va de 3 a 5. Lección unidad 1, continuación. Ya. Entonces, a ver, chicos, en varias, en varias indicaciones, en colocarán también, por favor, aquí a las 3, el presente, ¿sí? Varias indicaciones con respecto a la prueba del día de hoy. Como le había mencionado a la coordinadora del curso, estaba haciendo yo las pruebas con este Save Exam Browser, pero algo ha pasado que no está yendo muy bien. Entonces, no es necesario que utilices esa versión del navegador que les dije. Es por eso que ni siquiera se lanzó la prueba que les mencionaba la semana anterior. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, indicaciones sencillas para la prueba del día. Primero, la misma recomendación que en cálculos básicos. Es decir, tenga abierto solo un navegador, no tenga abiertos varios. Y dentro de esto, una sola pestaña, ¿no? La pestaña que contiene la lección. Eso es muy importante. Se les van a presentar 10 preguntas, chicos, con un tiempo de 3 minutos cada pregunta, que es el tiempo de profesor multiplicado por 4, que es el tiempo que se le brinda al estudiante. En total, tienen 30 minutos para contestar a 10 preguntas. Durante el tiempo que esté abierta la lección, también les comento, es exactamente igual que en cálculos básicos. Para los que estuvieron ahí, los que no, no, pues miren. Tienes para hacer dos intentos. ¿De acuerdo? Tienes para hacer dos intentos, pero debes dejar pasar un tiempo de 20 minutos entre cada uno de los intentos. ¿De acuerdo? No estás obligado a hacer los dos intentos, pero si vas por dos, se van a promediar las calificaciones, ¿no? No olvides de que finalizados los 30 minutos, los 30 minutos se cuentan desde que tú abres la prueba. Una vez pasado de esos 30 minutos, hay un límite, una gracia de tres minutitos para que puedas enviar ya las respuestas de tu examen, pero ya no puedes contestar más preguntas. ¿De acuerdo? La navegación es de manera secuencial, es decir, pregunta uno y pasas a la pregunta dos, y pasas a la pregunta tres, y así, etcétera, hasta llegar a la pregunta número diez. ¿De acuerdo? No estés regresando hacia atrás, porque es ahí donde empieza a colapsar el sistema y no se pueden grabar tus preguntas y todo eso. ¿De acuerdo? Estarte, cuando hagas tu lección, debes estar pendiente del tiempo que va pasando, ¿no es cierto? No olvides de que tienes que ponerle enviar a las respuestas cuando pases ahí, ¿de acuerdo? Y al final del cuestionario puedes enviar todo y terminar. ¿De acuerdo? Eso no olvides porque se les puede quedar sesiones sin enviar, y eso es un problema. Recuerden que son 60 personas aquí en el curso de Química Orgánica, bueno, 58 conectadas. Entonces, por evitar de que el sistema colapse, no hay piezas de exactamente a las 2 y 10, como tú ves aquí, ¿no es cierto? Empezamos hoy día a las 2 y 10 y se acaba a las 5 y 10 de la tarde, que son las 3 horas que tenemos de Orgánica hoy. Entonces, hoy nos centramos solo en la lección. Demuéstrate a ti mismo que estás aprendiendo, ¿sí? O sea, no solo busques la nota, sino demuéstrate a ti mismo que estás aprendiendo y ya está, ¿de acuerdo? Bien, no sé si ustedes tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que quieren que les aclare al respecto del procedimiento de la lección. O si las indicaciones que les acabo de dar no les quedaron tan claras, ¿tienen alguna duda? Pues ya está, ¿no? Si es que no tienen alguna duda, están claras las reglas del juego, pues ya está, chicos. Ya está. No les quiero interrumpir mucho tiempo, quitar mucho tiempo al respecto de esto, sino pues ya que se puedan conectar hasta a dar su prueba, ¿de acuerdo? Si es que tienen algún problema, que creen que una respuesta está bien, pero no está bien, o que ponen la respuesta que ustedes creen que está bien, pero el sistema les pone que está mal, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos problemas, hoy no se angustie, hoy no se angustie, no se preocupe, y tendremos la próxima clase, ¿verdad?, que es mañana, donde hacemos una revisión de las preguntas, de sus notas, las respuestas correctas, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, hoy día ya les digo, ¡ay, es que, profe, es que yo creo que esto está bien, porque aquí dice, ni sé dónde, ni sé cómo, yo hago el ejercicio, y respondo como yo pienso, y me sale mal, paciencia, hoy no se preocupen, mañana tranquilamente vamos revisando, pregunta por pregunta, que les haya tocado, y ahí pues, lo menos, ¿de acuerdo? Que es igual que en cálculos, mañana en cálculos también hacemos exactamente lo mismo, por eso me decían de que no se dividía para dos, ni bueno, etcétera, etcétera, lo mismo aquí, ya, ¿dudas, preguntas, inquietudes? Sí, solo debemos estar conectados, ¿debemos estar conectados durante toda esta hora, o solamente? No, aquí ya nos desconectamos, se desconectan ustedes, y ya está, ustedes, ustedes pueden hacer su prueba. Sí, muchas gracias, Listo, pues, yo creo que ya estamos en dos minutos, según mi reloj, arranca la prueba, es lo que quería decirles hoy día, no usar el Save Exam Browser, no usan, yo hice la prueba y no está funcionando bien, usar el navegador normal de toda la vida, tener un solo navegador abierto, no más cosas, no varias pestañas, ¿por qué? Porque, el sistema siente todo esto, y es ahí donde vienen cosas que después no les dejan enviar las respuestas, y están preocupados y todo el tema, ¿vale? Ya pues entonces, chicos, no les quito más el tiempo, que les vaya súper bien, y pues demuéstrese a usted mismo todo lo que va aprendiendo. Una buena tarde, amo, que les vaya bien, y pues nos vemos mañana para la corrección y retroalimentación de la prueba. Gracias, hasta mañana. Ok. Hasta luego. Adiós. Gracias, Doc. Gracias. Gracias.